Hola, soy Barín Güellon, de Curiosa Biología. ¿Los alimentos ecológicos son más sanos, más sostenibles y más sabrosos? Antes que nada hay que decir que la palabra ecológico para productos de origen de agricultura o ganadería no tiene ningún sentido. La actividad ganadera y la actividad agrícola son actividades anti-ecológicas. Son actividades que roturan el suelo, que rompen el ecosistema. Que fragmentan el paisaje, que desplazan especies autóctonas introduciendo nuevas especies exóticas que no estaban ahí, que nunca han estado ahí. En general, la actividad agrícola y ganadera es todo lo contrario a una actividad ecológica. Podríamos hablar de agricultura sostenible, o mejor dicho, de agricultura más o menos sostenible. Pero no de agricultura ecológica. A partir de este momento, cuando me refiera a la agricultura mal llamada ecológica, no me estaré refiriendo a una actividad que tenga mayor sostenibilidad, necesariamente, sino que me estaré refiriendo única y exclusivamente a la legislación. En Europa, la agricultura ecológica básicamente es aquella que sigue una serie de normas estrictas. Y durante este vídeo, cada vez que haga referencia a la agricultura ecológica, me estaré refiriendo a aquella que cumple con esas normas, y no a una actividad que de verdad tenga un movimiento ecologista detrás. Dicho esto, ¿son los productos ecológicos más sanos? Pues no. La producción eco no proporciona mejoras significativas a la salubridad de un alimento. Los alimentos convencionales que consumimos son seguros. Los controles sanitarios que superan son estrictos. Y los pesticidas, que el gran miedo del consumidor, no llegan al plato. No nos están intoxicando en la comida. No tendría ningún sentido hacerlo. Nadie ganaría nada intoxicándonos en la comida. Los productos que se emplean en la agricultura ecológica, de hecho, pueden incrementar los riesgos inherentes al consumo, que de entrada deberían ser indistinguibles a los riesgos inherentes al consumo de productos convencionales. Esto es por el uso de pesticidas que no están muy bien regulados o fertilizantes como, por ejemplo, el estiércol, que contiene una enorme cantidad de bacterias fecales asociadas que sí pueden llegar al consumidor. Normalmente no sucede, pero es llamativo saber que, teniendo en cuenta que la producción ecológica es una minoría respecto a la producción convencional, monopolizan las alertas sanitarias. En segundo lugar, ¿son los productos de agricultura mal llamada ecológica realmente más sostenibles? Pues tampoco. La productividad de lo ecológico, de la agricultura mal llamada ecológica, no solo no es superior a la productividad de la agricultura convencional, sino que, de hecho, es muchas veces menor. Esto implica un mayor requisito de un espacio cultivable para obtener la misma cantidad de alimentos, causando, por tanto, un mayor impacto directo sobre el ecosistema a causa de ocupar más espacio o producir menos cantidad en el mismo espacio. No existen diferencias significativas en cuanto al transporte. Se transportan por igual ecos y convencionales. La huella de carbono es la misma. Sí que existen diferencias significativas en el uso de ciertos productos asociados a los cultivos. Algunos productos autorizados para la agricultura ecológica se acumulan en el suelo y contaminan, como por ejemplo algunos derivados del cobre, y lo hacen de una forma significativamente superior a lo que sucede en la agricultura convencional, que tiende siempre a pesticidas que sean más eficaces, para los cuales se requiera menos cantidad y que sean menos acumulativos. En el mejor de los casos, puede que el eco no utilice ningún pesticida en absoluto, y en ese caso la productividad va a caer desplomada mucho más, lo cual incrementa de nuevo el problema del espacio. De gran manera, no sin motivo, los productos ecológicos son más caros. Tercer punto. ¿Son los productos ecológicos más sabrosos? ¿Un tomate ecológico es más rico que un tomate convencional? Tampoco. No existen diferencias organolépticas entre lo ecológico y lo convencional. Los hay mejores y los hay peores, como en todo. Las mayores diferencias organolépticas, es decir, diferencias en el sabor, en el color, en la textura, en el olor, se dan respecto al tiempo transcurrido desde la recogida y el estado de maduración en el que estaba cuando fue recogido. Productos que son madurados en la planta y que son recogidos horas o pocos días antes de su consumo son siempre mucho más sabrosos que productos que llevan semanas o meses recogidos, que fueron recogidos verdes de la planta. Y eso sucede igual en convencional que en ecológico. Es confusión habitual lo eco con el comercio de proximidad, pero en realidad no importa que sea eco o no. Sin embargo, sí que importa a nivel organoléptico, igual que a nivel de sostenibilidad, que sea un cultivo de proximidad. Un cultivo cercano va a contaminar menos porque va a utilizar menor sistema de transportes y va a tener una mayor calidad organoléptica porque va a ser recogido en un momento óptimo y va a llegar al plato en un momento más óptimo. Va a haber menos tiempo entre la recogida y el consumo, aunque sea convencional. Mientras que un producto que viene de Nueva Zelanda hasta España va a tener menores calidades organolépticas porque lleva mucho tiempo desde que fue recogido, se recogió en estado verde, inmaduro. Y además va a tener una mayor huella de carbono. Va a impactar más, va a ser menos sostenible, incluso aunque ese producto sea ecológico. Que un producto sea ecológico o convencional no genera diferencia alguna respecto al sabor, al color, a la textura, etc. Si usted quiere comer productos ecológicos, es libre de hacerlo. Nadie se lo va a impedir. Sin embargo, es importante que usted sea consciente de que por comer productos ecológicos no está ni fomentando mayor sostenibilidad, ni consumiendo productos de mejor calidad de organoléptica, ni mucho menos está consumiendo productos más sanos. Todo eso son mitos. Como siempre, un agradecimiento a los patrocinadores, especialmente a la Flat Pluto Society y al señor de incógnito. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!